Chef, nos vamos ahora con el jugo. Claro que sí, vamos a hablar de tecnología. Aquí es importante ver cómo la tecnología nos va a facilitar la vida. Y son herramientas de cocina diseñadas para que la cocina sea saludable, pero que la tecnología nos la hace más rápida y más ágil. Y yo veo aquí un extractor común y corriente. ¿Por qué lo va a ser más saludable este extractor que otro que tengamos en la casa? Te voy a contar. Los extractores tradicionales tienen cuchillas de metal. Sí. Unas cuchillas de acero que giran a alta velocidad. Cuando la fruta entra, la fruta es maltratada por esa cuchilla de metal, ¿cierto? Aquí yo tengo la tecnología del prensado en frío. Es un molino que lo único que va a hacer es prensar la fruta sin maltratarla a muy baja velocidad. Y eso va a garantizar que el jugo que vamos a hacer, yo lo pueda conservar con los nutrientes y las vitaminas necesarias, incluso para llevarlo a mi oficina y poderlo tomar durante la mañana sin que cambie el sabor. No se va a oxidar, como decimos tradicionalmente. Exactamente, no se va a oxidar. Vamos a hacerlo y hoy va a probar el mejor jugo del mundo. Este chef se metió en unos retos hoy maravillosos, muéstrame pues a ver qué. Prendemos el extractor de jugos. Voy a hacerlo... Mígame esto es tan increíble. ¿Con cáscara? Sí, totalmente desinfectamos, lavamos. Es un equipo silencioso. Le voy a poner unas hojas de albahaca o de hierbabuena. Perfecto. Un trozo de pepino. Las verduras y las frutas que no seas capaz de comerte en un ensalado porque no me gustan o porque no tengo tiempo, las podemos lograr consumir en un buen jugo. La manzana entera... Completa. Mira cómo va moliendo trozo por trozo sin maltratar la fruta. Le pongo entonces ahí la piña. Mira. Uno en la casa tiene que acostumbrarse a atender a la familia como a los mejores invitados del mundo. Así es, de acuerdo. Mírame esto. Con la pulpa que salía aquí, te voy a enseñar a preparar unas galletas, unas barritas de granola, unos turrones, mecatico saludable para tener en la casa. Con la pulpa, con lo que se desecha. Exacto, con lo que normalmente desecharíamos. Claro, claro. ¿Cierto? Y aquí sale el jugo. Mira. Chef, yo creo que no me explico si usted fuera de hecho agua. Cero agua. Listo. Increíble. No es el jugo mágico, es el jugo saludable gracias a la tecnología del prensado en frío. Bueno, apagamos el extractor de jugos y nos vamos a servir esos deliciosos jugos. Imagínate empezar la mañana con un jugo de estos. Así de fácil y de saludable es la vida. Salud, chef. Bueno, a ver el reto del chef, si es el mejor jugo. ¿Qué tal? No me miente usted. El mejor jugo del mundo. El mejor jugo. Es dulce. Eso es cocina saludable, ese es el dulce natural de la fruta, es un dulce que no se te va a metabolizar en calorías de grasa, se va a transformar en calorías energéticas y eso es garantizar que estás comiendo fruta y verdura al mismo tiempo y empezando bien el día. Sin agua, sin azúcar, toda la fibra de la fruta se viene y se aprovecha. Exactamente. Y con la fruta que resta o que sobra, vamos a preparar ese mecatico saludable para tener y tomar un café en la tarde, para mecatear y para estar siempre en el tono de lo saludable. Ya bajó el semáforo. Perfecto. Ahora vimos como el semáforo subía, apagamos fogón, solo cuatro minutos de fogón prendido. Ya bajó el semáforo, falta un poquitico de vapor, podemos sacarlo aquí y vamos a servir esas deliciosas pastas. ¿Eso quiere decir que nuestras pastas ahí como están, expusando este vapor que restaba, ya están listas? Ya están listas, ya están listas para el consumo, vamos a preparar ese plato y para prepararlo voy a picar un poco de perejil. Perfecto. Para que adornemos esas pastas. Vas a probar de lo que vamos a preparar, ¿cierto que sí? No, yo estoy aquí. Me tiene la expectativa. Mira, todo este vapor que sale aquí era el que estaba cocinando. O sea, en la olla tradicional, pita, salen vapores, se pierden nutrientes y vitaminas y aquí simplemente ese vapor se conserva y vamos a tener un plato delicioso. Mírame esto como se ven aquí los colores de los vegetales. La carne está en su punto. La pasta está al dente, un poco de pimienta y quedó un plato saludable, delicioso, no más de 10 minutos para preparar esta deliciosa receta. Increíble. Eso es cocina saludable con alta tecnología, con un utensilio de cocción rápida y ese jugo delicioso para acompañar. Reto no solo asumido, sino superado. Comida saludable en menos de 10 minutos. ¿Quieren conocer más? Quédense conectados.